¿Qué significa el proyecto Carmen? Es el primer proyecto donde se une baloncesto y cáncer. ¿Por qué es muy especial para mí? Pues el mismo nombre lo dice. El proyecto Carmen se llama así porque mi madre falleció de cáncer de mama hace siete años. Hoy van a venir 13 mujeres, 13 pacientes de cáncer de mama con diferentes tratamientos donde están ahora. Hoy, por ejemplo, falta una que ha tenido citas en el oncólogo. En fin, es un proyecto muy flexible. Queremos que el baloncesto sea la mejor receta que tengan ellas en su tratamiento, en su camino hacia la curación. Pues la asociación, primero que nada, nada más presentarles el proyecto, me dijeron un sí enorme y una alegría inmensa. Ya no solo por el proyecto en sí, porque es traerlas a una cancha de baloncesto, que para ellos era muy novedoso, sino porque han visto el crecimiento que ha tenido el club. Y el Club Gran Canaria ahora mismo está muy cerca de la sociedad. Cuando me pareció algo como volver a la niñez, ¿no? Y el proyecto que me pareció para nosotros es un poco de una gran ayuda, ¿no? Para mentalmente, físicamente, otra experiencia, una nueva historia, eficaz 100% y una gratitud inmensa. Que lo haya inventado, que creo que era la hija de Carmen. Y la verdad que se lo agradezco 100%. Es como más vida, a pesar de lo que estamos pasando y tal, historia y demás. Nosotros no hablamos de eso, nosotros, no sé, parece que encuentras con las personas que quieren verdaderamente disfrutar de la vida en sí, ¿no? No es solo baloncesto lo que le vamos a ofrecer a estas mujeres. Le vamos a ofrecer excursiones, las vamos a traer a los partidos. Vamos a hacer interactuaciones con otro tipo de ámbitos para que, fundamentalmente, la cabeza, en el momento en el que están pasando ellas, se olviden. ¡Proyecto Cable!